Paz Después que se fue Viste en el que creí Llorando silencio Por su amor Dice que cada vez Dice que era Dios Nunca sobre ella más No me gifts a gee Puxo un tamaño Ahoraugova al tu lado gekommen y sin tu ellerar Te pecabas Una mala piedra que me hace sentir más Y en ese dolor me dejó Su amor, mi santa suerte me arrebató Tan negra el dolor me está llorando Y mi corazón batí de pedazos Me hiciste peor Y sigo morados por esa ilusión Con la esperanza de volver a tener su amor Ahora vivo abandonado en mi soledad Una mala piedra que me hace sentir más Y en ese dolor me dejó Su amor, mi santa suerte me arrebató Tan negra el dolor me está llorando En mi corazón batí de pedazos Me hiciste peor Y sigo morando Por esta ilusión Con la esperanza de volver a tener su amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!